Me ha dicho que me va a enseñar a conducir Nerviosa, estoy muy nerviosa Es un momento que no va a olvidar Indy en su vida Wow ¿Estás preparada? Sí ¿Seguro? Que tenga muchas ganas Hola chicos, antes de que vean este vídeo Nickelodeon me ha nominado como la influencer favorita del año 2021 Para los premios Kid Choice Awards Dios, estoy flipando Pero estoy nominada entre 4 candidatos Entonces para que gane yo tenéis que votarme Os voy a dejar en la cajita de información un enlace para que vayáis a votarme Y también lo dejo en mi biografía del Instagram, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco como tenéis que votarme Bueno, cuando pinché en el enlace os van a salir 4 artistas Y tenéis que darles que a vosotros os guste más Y después ya os saldrán 4 influencers Que ahí es donde salgo yo y tenéis que votarme a mí Pero os va a salir un cuestionario de personas Por ejemplo, va a salir mejor artista, mejor influencer, mejor cantante Tenéis que rellenar todo el cuestionario hasta terminar Es súper entretenido, yo ya lo he hecho Así que pasaros para hacerlo Porque si me votáis a mí y salís No os cuenta el cuanto tenéis que rellenar el cuestionario hasta el final, ¿vale? Y bueno, ya dicho esto Os dejo con el vídeo ¡Hola, mi gente! En el vídeo de hoy, como veis, no estoy empezando la presentación En mi cuarto Estamos en el coche Porque vamos ¿Dónde vamos, chicos? ¡Al campo! ¡Hola, chicos! ¡Dilan! ¡Saluda! ¡Hola, chicos! ¡Soy Yule! ¡Hola! ¡Hola! Y vamos al campo a hacer una barbacoa Y pues he decidido grabar este día Porque nos lo vamos a pasar súper bien Yo llevo aquí este libro, ¿vale? Que tengo que estudiar porque tengo mañana un examen Y allí como en el campo hay silencio Y se estudia muy bien Allí tranquilito en la mantita Pues ya me he llevado el libro para estudiar Y también llevo mi segundo libro Que se lo quiere leer papi por 563 veces ¿Ya has leído ya? ¿Cuántas veces te lo has leído? Un montón de veces 562 Vale Bueno, podéis ver que ya ha llegado el buen tiempo aquí Mirad, yo estoy en manga corta Y hace ya mucha calor, vaya Y vamos a pasar un día muy, pero que muy guay Enseñale aquí a los amiguinos y el maletero que tenemos para tan solo un día de campo, chicos Mirad, aquí tenemos un saco de pelotas para Dylan Si, si no uno ni dos, un saco De todos los tamaños Tenemos una moto El Dylan se ha traído una moto y una bici Se ha traído también una bici Porque decía que una moto no, que una bici también El carrito del niño La trona del niño Para que Julien se pueda sentar y comer La mantita La nevera, que es lo más importante, que es donde viene la comida Esto es el carbón Porque vamos a hacer barbacoa Y venga, ahora todos ayudan, ¿eh? Venga, vamos Bueno, Indy Jackie nos la ha presentado hoy Es verdad que es que lleva mucho sin salir Hola, Mirindy Hola, Mirindy Mirad qué lugar tan bonito Mira, mira Coge la guirba Y se la come No Esa es la comida Ahora otra cosa que también está muy rica Espero que te guste Zanahoria Está muy rica Aquí sí Sabe igual que la pepinilla Bueno, chicos He cogido yo el trípode para enseñaros Lo bien que estamos, lo gustito que estamos Porque Indy, la pobre Bueno, no está tan mal, ¿no? Aunque esté estudiando, pero no está mal Mirad Está el solecito Despejada Y nada, pues estamos aquí comiendo patatitas ¿Verdad, Dilan? A ver quién se la come antes la patata ¿Lista? Ya 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 La vamos a ver, ¿no? Bueno, no, todavía tengo Ah, tramposilla Un pato Tenemos aquí un patito Bueno, espérate Indy, que ahora va a ser Dilan Magia Venga Hay tres patatas, ¿no? Y ya desapareció ¿Dónde está? Mirad, chicos Momento barbacoa Hoy hay choricitos Qué bueno, me encantan los choricitos Con un poco de picantito Y filatitos de pollo Más ricos todavía Bueno, estamos aquí ya comiendo Mirad Qué buena pinta Muy bueno Yo me estoy poniendo como el Kiko Y yo me estoy poniendo como Patatita Mira Y aquí Arsulisito se está a la mar de bien Y no se vayáis Porque ahora cuando termino de comer Voy a hacer una cosa Que tengo muchas ganas, ¿vale? Que mi padre Me ha dicho Que me va a enseñar A conducir Según como te aportes Y si estudias esta tarde Porque la verdad Que no estás estudiando mucho Están nomás jugando con Dilan Pues vamos a coger Un camino que hay por allí Que es antiguo Y no pasan coches ni nada Y es Reto, resto Totalmente plano No hay octáculo, ni nada Como va a ser la primera vez Que voy a ir a conducir Para que no pase nada Voy a terminar de comer rápido Para poder ir ya Chicos, mirad lo que va quedando ya de comida Estos son todos unos monstruos comiendo Y es que tengo que decir una cosa Cualquier cosa que echáis en la barbacoa Está siempre más bueno ¿Verdad, mami? Ha hechas gambitas Ha hechas sardinas Chorizo El pollo Las alitas Yo tengo que decir Que yo no soy de comer chorizo Y me lo estoy comiendo Cualquier cosa que pongáis Lo alto del carbón Está espectacular Ya he comido, chicos Estamos ya aquí en la furgoneta ¿Furgoneta o furgoneta? Furgoneta De furgón Ya hemos comido, chicos Estamos ya aquí en la furgoneta Y ya vamos de camino Para donde he dicho antes Y estoy nervioso Estoy muy nervioso Porque este coche es muy grande Bueno, pero tú no hay nada más Para adelante, adelante, adelante Es como los coches de tope, Indy Sí, igualito, vaya Bueno, ya vamos a llegar, ¿no? Sí, es aquí mismo Aquí, aquí viene el camino ¿Vais? Sí, aquí va esto recto, padre Bueno, voy a cogerlo ya ¡Para, para, para! Que se me ha ocurrido una cosa Yo no he cogido todavía la furgoneta Así que primero le voy a coger yo Después tú, ¿vale? Vale, vale, Ana ¿Qué crees? ¿Se me dará bien o no? Yo creo que es cualquier coche Yo es que no me he atrevido nunca a cogerla Porque es grande Entonces me da un rollillo muy... Como que no soy capaz Venga, esto no tiene freno, mano Venga, vamos allá Acelera, acelera, ¿no? ¡Veo! Ya se me ha calado Ya se me ha calado ¿Tienes que acelerar primero? Venga, no me ha calado Acelera antes de la embrague Primera Acelera antes de la embrague Tengo que darle a esa botón Ahí Vale Ya, sí, está muy bien A mí lo que me da susto es, por ejemplo A la hora de dar una curva a una calle estrecha O al ser tan grande Pero, Indy, tú por aquí ves súper fácil Y esto es todo recto ¡Qué bien! ¡Qué va! Ahora no te la doy Ahora la quiero yo ¡Qué guay! Bueno, venga, voy a dar la vuelta aquí, ¿no? Sí Y tú la llevas para allá, ¿vale? Bueno, te lo hago aquí un problemita, ¿vale? Y es que... ¡Ah! Ahora vamos ahí como un muro Un murete Y después... No puedo dar la vuelta, mi madre ¿Qué no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Quién dice que no puedo, por Dios? ¡Eh! ¡Que le da! ¡Que le da! ¡Que le da! Mira lo que tengo aquí, chicos Aquí me avisa si voy bien Si no, eso lo voy atrás Eso lo voy atrás Vale, estoy dando la vuelta, mira ¡Fenomenal! ¿Qué se creéis vosotros que estáis hablando? Estamos ya en el caminito recto Y ahora voy a frenar Y va a ser así ¡Pah! ¡No tiene freno! Y no tiene freno ¿A ver, que le doy a la P? ¡Para arriba, para arriba! Bueno, pues Indy, llega tu turno Venga, ay, que nerviosa estoy Pero ahora me tuve yo delante, al lado de ella Ay, por Dios, que guay Este momento, chicos, es súper, súper, súper interesante Es un momento que no va a olvidar Indy en su vida Te quiero grabar desde todas las perspectivas, Indy Desde la izquierda Desde enfrente ¡Hola! ¡Hola! ¡Miren desde aquí! ¡Qué guapa te ves! Venga, cierra la puerta Ponte el cinturón ¿Está allí? ¿Allí? No sabía dónde está el cinturón, chicos Yo no me voy a subir, ¿vale? Yo voy a veros desde aquí Voy a cerrar la puerta Prefiero grabarlo todo desde fuera Mira, aquí tiene una palanca en el asiento Para empujar el asiento para adelante Ahí, más Bueno, el que se está parado ¿Estás preparada? Sí ¿Seguro? ¡Que tengo muchas ganas! ¡Muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas! Venga, végase Pues ya te puedes más ¿Qué te vas a conducir? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿No te puedes bajar? ¿Qué dices? Porque no tienes edad todavía para conducir ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Se me había dicho que sí? ¡No te puedes bajar, chicos! Esto es una broma Que no podéis conducir Hasta que no tenéis 18 años No se puede conducir un coche ¿Qué hablas? Ni subirse en el asiento De los padres Esto ha sido todo Una venganza Que te ha querido hacer papi a ti Por la cantidad de bromas Que le has hecho a tu a él Bueno, pues ya está Pues no conduzco Pero no me tenga el turbia Con la ilusión Para que no me digas que no Porque antes me había dicho que sí Pero vamos a ver ¿Qué cabeza cabe Que un niño pueda conducir? No, me lo habéis dicho antes ¿Pero tú te las crees yo? Pues sí Pues venga, abajo Para abajo, guapi Venga, para abajo Eso por el video del baño Se creeré y gracioso Por la broma del bañito Que me tuviste una noche entera en la ducha Venga Venga, chao, chao Pescao Pues vale, adiós Adiós Bueno, vamos, mami, nosotros Chicos, chicos, que se va Vamos, papi Vamos, vamos, vamos Corre Vamos a por ella que se va Que no se puede ir sola por aquí Ella es que se creía Oye, que le iba a coger Que ella se lo creía Vamos Chicos, no se puede conducir Terminantemente prevido Terminantemente prevido Ha sido una venganza Pero vamos No pueden ni coger la llave de papi Ni mami Del coche Además, eso lo saben todo el mundo Que hasta que no se cumplan La mayoría de ellas No se pueden coger coches Corre que se va Vamos, vamos Corre que corre, mami Mira, chicos Que va corriendo Qué fuerte Ahora se va a vengar ella de nosotros ¿Sabes? A ver Indy 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 Que te sube ya Vale, pero que sepas que me voy a vengar ¿Sabes? 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 ¿Sabes?